Los Mochis, Sinaloa. Una persona perdió la libertad la tarde de este miércoles luego de que presuntamente asaltara con un arma una conocida tienda de autoservicio ubicada en la esquina de Obregón y Allende, en el sector centro. De acuerdo a los datos recabados, el sujeto arribó al lugar en calidad de cliente y, al estar frente al encargado, lo amagó con un cuchillo y le exigió el dinero de las ventas del día. Cuando obtuvo el botín salió del establecimiento e intentó darse a la fuga, foto, el debate. Sin embargo, al ser alertados de lo ocurrido, elementos de la policía que realizaban un recorrido de vigilancia por el lugar ubicaron de inmediato al presunto delincuente y lo detuvieron. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de seguridad pública, mientras que otros agentes recababan datos de los hechos. Hasta el momento no se ha informado la cantidad de dinero que había obtenido ni se ha revelado su identidad. En esta nota, los mochis asalto detenido centro.